Ayer los senadores de todos los partidos políticos levantaron su mano para votar una minuta de comunicación que le proponía al gobierno bajar el IVA en 19 productos de la canasta básica. La iniciativa fue el senador Guido Manini Ríos, de Cabello Abierto, y fue respaldada tanto por la coalición como por el Frente Amplio. Tras la votación de la minuta de comunicación, en el gobierno no planean dar luz verde al pedido de los legisladores. Según informó el diario El País y confirmó BTV Noticias con fuentes políticas, el gobierno tiene pensado hacer un paquete de medidas diferentes que van a seguir por la línea de las resoluciones económicas que ya tomó, que hasta ahora fue poner plata en el bolsillo de los uruguayos, según dijo el propio presidente Luis Lacalle Pou. Fuentes políticas dijeron a BTV que si bien no se tomarán las medidas de reducir el IVA a los productos, el gobierno hará las renuncias fiscales que pueda para paliar el aumento de la inflación y que la base de todas las medidas serán a favor de la población más vulnerable. Los legisladores blancos argumentaron que ayer votaron en favor de la propuesta de un socio de la coalición, aunque sabiendo que era poco probable que el gobierno le diera andamiento al proyecto.